¡Hola! Y bienvenidos a Rimas, Canciones y Cuentos. Mi nombre es Teal y soy bibliotecaria de LA County Library. La canción de hoy está basada en rimas y repeticiones. Como sabemos, estos son importantes elementos que pueden ayudar a estimular el desarrollo del lenguaje. Esta canción también enfatiza importantes hábitos como el peinarse o irse a dormir. ¿Listos? Esta canción se trata de un muñeco hecho de cartón. Muy bien. Y este muñeco se llama Pimpón. Y cuando decimos Pimpón, nosotros hacemos este movimiento de manos. Pimpón, Pimpón. Muy bien. Déjate cuento un poquito sobre Pimpón. A Pimpón le encanta lavarse sus manos y su cara con agua y con jabón. Muy bien. A Pimpón también le gusta mucho desenredar su cabello con un peine de marfil. Y cuando Pimpón tiene hambre, le encanta comer sopa. Cuando las estrellas empiezan a salir, Pimpón se va a dormir. Vamos a ver cuántas estrellas tenemos aquí. Una, dos, muy bien, tres, cuatro y cinco. Cinco estrellas. Cuando decimos Pimpón, decimos Pimpón, Pimpón. Muy bien. ¿Listos? Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se da tirones, no llora ni hace así. Cuando come su sopa, no ensucia el delantal. Pues come con cuidado, parece un colegial. Y qué bonito comes tu sopa. Y apenas las estrellas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir. Esperen, ¿Pimpón no se ha lavado las manos el día de hoy? ¿Le ayudamos? ¿Sí? Muy bien. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava sus manitas con agua y con jabón. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amiga. Pimpón, pimpón, pimpón. Muy bien. Esperamos hayas disfrutado de rimas, canciones y cuentos. Haga clic en el enlace de descripción para los próximos programas. Y no olvides suscribirse a nuestro canal para acceder fácilmente a nuevos videos. Adiós por ahora. Pimpón, pimpón. Pimpón, pimpón. Pimpón, 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 pimpón. Gracias.